Hola a todos, bienvenidos a Mundo Chávez, donde mi mundo es tu entretenimiento. ¿Qué pensaban? ¿Que me había olvidado? Ay, ¿pensabas que me había olvidado de tu nivel, Leo Happy Meal? ¿O de tu saludo, Mitsuo Sánchez? Claro que no. Te mando un saludo, Mitsuo Sánchez. Y a todos ustedes en Mundo Chávez. Y hoy vamos a jugar un nivel especial que los mandó Leo Happy Meal. Eso y más videos, más, más de estas cosas. Más de estos niveles. La anterior vez no pude, porque mi cuerpo, muy cuerpo, mi compu se hizo loca y decidió no hacerme caso. Pero ahora sí, ya tenemos el código de Leo Happy Meal. Y vamos a jugarlo. 17. 34, 26. 48. Ahí está, Mundo Chávez. Vamos a jugarlo y vamos a jugar más. Los vamos a pasar. Saben que los vamos a pasar, ¿verdad? Si estoy grabando, acabo de hacer clasificación Chávez, así que pues tengo que estar consciente de que quizá... Mi cámara vaya a morir. Así que comencemos. Pasemos a este nivel. Una, dos y... Parte automática. Ah. Oh. El pro. El dios. La leyenda. Ahora, ¿qué, qué, qué, qué? Ah. ¿Me salvé? ¿Me salvé? Chávez. No entiendo, pero a ver, ahí vamos, ahí vamos. Qué buen nivel, ¿eh? Y tiene mi color favorito, el rojo. Amo el rojo. Bien, 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 bien. ¿Qué hice? Ok, quizá algo, ando algo, pues algo oxidado, pero no es nada que no pueda yo resolver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, quizá este esté más difícil, pero lo vamos a pasar. Si no, me como otra burbuza. No, no, bueno, me la como ya, que de... Yo en mis malditas palabras. Pero vamos, vamos, vamos. ¿Cómo le haces ahí? Esta vez sí lo voy a pasar, sí lo voy a pasar. No sé cómo, pero prometí pasarlo. ¿Por qué te prometí? Que iba a pasar el nivel. Ah. Oh. Oh. Oh, ya, ya entendí. A menos que sea parte automática y no tenga que moverme. No, porque aquí sí tengo que brincar. Entonces... Oh, 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 ya entendí. Ya entendí, eh. Ven, ven. Es cuestión de agarrar el ritmo de esto. Es cuestión de... De intentar fluir. Fluir. Fluir, hostias. 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 Ahí está. Ahí está. Lo logré. Pasé esa parte. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Por qué? No me agrada nada eso. No me agrada nada eso. El mejor youtuber. ¿Viene algo fuerte? ¿Viene? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! Buena esa. Buena esa, Leo. Buena esa. A ver. Sigamos, sigamos, sigamos. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, neta. El inicio no pude. Vamos, Daniel. Tú puedes. Tú puedes. ¿Quién es las porras? ¡Las palmas! ¡Las palmas! En algún lugar alguien sí debe de estar aplaudiéndome. Yo estoy muy emocionado por eso. Muchas gracias. El pro, el dios. Ahora voy a tener que pasar esto. Tengo que pasarlo. ¿Qué dirá Leo, Happy Meal de mí? No, chávez. Esto estará más chido. Algo así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hice? Ok. Basta de juegos. Voy a callarme. Y hacer las cosas bien. Ahí está. Ahí está. Bien, vamos, bien, vamos, bien. Bien, vamos, bien. Ahora, cálmate, Daniel, que ahí viene, ahí viene otra vez. Ahí viene, 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 viene. Ahí está, ahí está, ahí está No, 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 no mueras Ay No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo logramos y me faltó solo una moneda Pero, hey No pase ¿Por qué? Porque soy la leyenda, por eso lo pasé Y quizá no se oiga nada Porque nada dite bien, pero otra vez Pude ver arriba Y ya eso había hecho, ¿no? Y supongo que le doy favorito Este estaba difícil Este estaba No insane, este estaba como Harder, harder, harder 7 Pero sí, me encantó tu video Tu video, vengo Me encantó tu nivel, muchas gracias Vamos a acabar con otro nivel Vamos a ir por uno Donde, no sé Y pongamos A ver, ¿cuáles son los más descargados? Nivel easy, dreamland Esto ya los jugué por lo que veo A ver, hay que ir por Flappy hexagon, este no me agrada High heel, no, UFO A ver ¿Listos? ¡Vamos! ¡Ay Dios, ¿qué es esto? Oh, ya entendí Oh, qué bonito ¡Qué horrible! Ah, cierto, soy un UFO UFO ¡Un OVNI! ¡Ya me la me usan! ¡Ya me la está alone! Bueno, no Uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete No vieron nada Ok, esto está muy difícil ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! Un viaje en la playa, ¿eh? Es neta que solo el viaje en la playa Neta ¿En serio? ¡Súpera! Lo logré, ¿eh? Y solo con dos saltos No hagan esto No hagan este tipo de niveles, por favor Vamos Uy ¿Y esto? ¿Qué? Pusieron una cumbia El ritmo de Xochimilco ¿Qué? ¡Woo! Bueno, que tiene también un aire de juego de 8 bits ¿Qué? ¡Ah! Debería dejar de gritar tanto Puedo espantar a alguien No, ahorita que me van a poner a la sonona dinamita ¡Oh! Yo y mis malditas cosas Que van a poner ahorita la sonona dinamita ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo quiero llegar a esa última parte ¡Y ya! Solo te lo pido ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! 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 ¡Tú puedes! ¡Con el ritmo de la cumbia! ¡De las maracas! ¡De la... ¿Cómo se oye el xilófono? ¡Tu, tu, tu, tu! ¡Vamos! ¡Última! ¡Última! ¡Y si no puedo en el siguiente lo acabo! En el siguiente episodio Voy a pasar fantasía Porque tiene una cumbia Una... Marrumba Como se llame Muy buena Estoy grabando Sí Estoy grabando Mientras tanto Recuerden Son... Legendarios Muchas gracias por los... Por los niveles que me han hecho pasar Sobre todo tú, Leo Japimil Y tú, Mitsuo Sánchez Tienes también una... Despedida Hasta la próxima Bye-bye Comenzamos a preguntar Un nervioso Estábamos seguros de que había alguien afuera Pero de esos sonidos Y ahorita me repito De nuevo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!